900 platos, 900 vasos y 900 tenedores. El criterio es este, platos de alguna manera que en principio se van a tirar, como pueden ser restaurantes que han tenido mucha batalla, pues en vez de tirarlos, darnos cuenta que eso se puede seguir reciclando y utilizando. Ese es el criterio. Gracias.